La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, en coordinación con el Ministerio de Salud, Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala, Ministerio de Educación, continúan con la coordinación interinstitucional para otorgar mejores condiciones a las familias que fueron afectadas por el Volcán de Fuego. En un recorrido por los albergues de Escuintla, la SOSEP coordina con las instituciones de Estado y comunitarios los servicios básicos como agua, saneamiento, seguridad, alimentación, entre otros, a las familias que fueron afectadas. En la Escuela Simón Bergaño y la Urbana Mixta Tipo Federación José Martín, también coordina para una buena recepción y entrega de los insumos que los guatemaltecos han donado. Ya, acá en el albergue tenemos al Ministerio de Salud, el cual tiene un puesto que está acá a 24 horas. También tenemos una clínica con médicos particulares que ellos también están atendiendo acá en el albergue. Tenemos medicamentos, medicamentos los cuales han sido donados por las diferentes personas que han venido acá al albergue. Tenemos también presencia de personal de Conred, tenemos presencia también de PGN, de la Procuraduría de Derechos Humanos y algunas ONGs que han venido también en apoyo a la logística y en algunas cosas que como cuestiones de agua y saneamiento que nos han venido a hacer algunas pruebas en el agua y todo eso. La PNC, tenemos agentes de la PNC así como también personal del ejército. Tenemos también una cocina móvil, la cual fue brindada por el ejército de Guatemala, en la cual se elaboran todas las raciones, ya sea desayuno, almuerzo y cena, de las personas que tenemos acá albergadas y también de las personas que tenemos en un albergue en la industria, que también nosotros les llevamos las raciones a ellos también. A la labor se une la de la Procuraduría de los Derechos Humanos que a través de sus delegados supervisan que se le otorguen las mejores condiciones a las familias que ahora viven en los albergues. Reportan precisamente en este albergue que han recibido buena atención, pero sí vemos en los distintos salones, espacios donde están permaneciendo las personas, hay una organización, nos parece eso muy conveniente porque las personas deben poder tener una voz para participar en la toma de decisiones y se han organizado en cada uno de los espacios con líderes que representan la voz de cada uno de ellos.